Es que igual aquí les da pereza hasta cambiar el respaldo, ¿no? ¡Ah! Me ha dado un tirón. Dios. Tiro, jugando, jugando. Un calambre. El enemigo ha localizado una bomba. ¡Oh! Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Recoliendo un cargador. Eh, miren, estas son las que desmotivan. Que llolada, que llolada. Está por aquí. Joder mía, este pobre hombre, tío. Contra a los que hemos jugado antes. O sea, el Stromerar que estaba... Al verás, el Thermite este... Y el Ninja también. Rezagao, sí. Estamos jugando contra nuestro doggy gris. Ya, te salgo. ¡Activando y mirando! Están listos preparados. Puta, es que no hay caigo. Esto lo van a abrir. Bueno. De hecho, ahí va la Termita. Tenía que haber jugado arriba. Pero claro, todo eso. No, me abren aquí. Vamos a coger el escudo. ¿Quién te droneaba? Este estaba droneando el otro. No lo sé. Este en Kiñardan ha disparado. No hay... No hay maestro todavía. Joder, en garaje también hay uno. ¿Muerto de garaje? Vale. Hay drones en garaje a tope. Vale. Y ahora no miro. Fuck. Ahí sí que estoy jodido. Te puedo decir yo cuando planten. Si quieres tirar el C4. Espero que le vacile, hombre. Eso es bueno. Hemos muerto así. Puché al main. Si. ¿Y ese pin? Ha entrado. Avanza por ahí en pin. Ahí está. Dos, dos. Puse a la puerta. All inside. Hey, te va a la puerta. He's planting. He's planting. Muy bien. Mute este también. Y empezamos con los guiris. Joder, por este buen control de la SMG. No tienes buen control de... Están dando la info. El otro está en blu. No tienes que ir. Está en las escaleras, hombre. No. Está en los servidores. En los servidores. En los servidores. No, no está ahí. Server, server. Se ha ido para el túnel. Se ha ido para el túnel. Eh... Un dron solo. Faltan 10 segundos. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Estos estilos. Estos estilos. Pero bien. Pero bien. Me cago en Dios. Creo que me ha pillado. No hay info. No hay nadie. Están droneando a área abierta. Para la hatch. La hatch. Muerto. Thermite. Y defuse. Ya no breach sea. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Hay uno en área abierta. Hay uno en área abierta. Donde las hatches. Veis. Claro, van a estar pendientes del techo. Y no de mí. Ivana muerto también. Sainz muerto también. Están fallando unas. Por main parece que vienen. Cómo ser anti-breager. Cómo tener que ir sin tener que ir. Uy. Está bien. Ahí me da. Está en área abierta. Mitad de vida. Está volviendo loco el sonido. Uy. Creí que me había craseado. Qué susto. Porque no hace nada de ruido este pavo. Mira. Ahora sí. Porque lo han disparado. Ahí va. Ahí va. Se le ha muerto donde no me esperaba. No sé. Ya que no. Ya está. Va. Bastaré el tiempo. Off kill. Vamos. Ay el mundo está en. ¿Qué pasa si? Es río, vamos a ver Que me lo he intentado timear bien el cerro Yo no puedo sembrar me oficio Enemigo localizado, segunda planta Yo no puedo sembrar me oficio PUSH 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 Mierda ¿Me puedes mirar el drone que tengo aquí abajo? ¿Qué hay uno? Si tienes a uno, tengo el tron Es que solo tienes la sensación que me he estado dando Joder, runoff con impacto, tío ¿Qué? One banana, banana Ay, esa Y dos arriba Y dos arriba One behind Un counter ¿Vale? O el contra ¿Vale? Maybe I can do a pixel Está muy complicado entrar por detrás Si aguantáis Intentar rotar No estoy conmigo No estoy conmigo ¿Qué? ¿Cómo? Está muy duro es aquí Lo bueno es que se han quedado si no Está muy complicado porque hay un Jagger aquí Ya ves Tienes eso de camaradería también Joder muérete tía, te he reventado eh Jagger muerto Muerto Hay una bomba Voy a droner No, 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 es que hay Cambio cargador Cuidado Hay uno aquí, uno aquí Pin uno, pin uno Jaja, baiteadísimo Pero baiteadísimo eh Jaja Hay escudo, no hay escudo Si quieres a esperar que cargue la habilidad Está pegado Tienes granadas Tienes granadas Prefiero que tienes granadas No me quedan, no me quedan He se gasto con el Jagger Ahí voy a baitear Bien Muerto, muerto, muerto Está en la puerta Ya está Comunidad Quiere que tengan C4 Es que los dos tenían C4 Si, pero te ha ido corriendo Jaja Y no se Que buena Que hay comunicando tío Buen play ¡Suscríbete al canal!